Buenas tardes, me llamo Valentín Roma y soy el director de La Virreina. Y voy a hacer una breve presentación de la película. Escrito lo que voy a decir, voy a ser breve aunque lo lea, porque creo que me expreso mejor escribiendo. Bueno, dice así, quisiera empezar esta presentación con dos frases que bien podrían funcionar como una especie de paisaje sonoro de fondo o como una especie de ademán que permanece cuando ya las manos están en otros asuntos. La primera frase es de Pierpaolo Pasolini y dice así, Es en nosotros donde el mundo es enemigo del mundo. La segunda frase fue pronunciada por Margarit Duras, también cineasta y novelista, quien escribió No se sabe que es un libro. Sin embargo, todo libro necesita, para serlo, al menos una página incomprensible, una página escrita por el autor para sí mismo. Luego volveré sobre estas dos ideas, sobre estas dos frases. A diferencia de muchos y muchas de ustedes, yo no conocía a Perarriera. Tampoco he visitado casi ninguna de sus obras arquitectónicas. Solo visité la nave industrial que RGA hizo en Santa Propieta a la Moguda, hoy sede de la empresa NIDEC, y fui, ni siquiera entré en el interior, fui porque había una huelga. La empresa nos manifestábamos porque NIDEC había despedido a Charo Luchena, que era una compañera de activismo y lucha sindical, pero no entré dentro. No obstante, viendo el maravilloso, y no me cabe otra manera calificarlo, la maravillosa película de Eric Degisberg y Miquel Ardébol, he percibido inquietudes paralelas con Pera. Algo, de alguna manera, nos asalta a quienes tomamos la palabra públicamente, a quienes levantan casas y edificios a los que escribimos libros y poemas, a quienes componen músicas, tejen películas o bailan. Ese algo a lo que me refiero, que nos une, que diría que nos une, o que me parece que puede percibirse a partir de la película, se podría formular con una pregunta, que es, ¿cuándo hay que parar? Es decir, ¿en qué momento hay que detenerse? ¿Por qué no seguir ahondando en una obra? ¿O cómo dejar de prolongar el tiempo del trabajo, si éste promete algo que finaliza, un final? En definitiva, ¿dónde uno se apea, se baja de la búsqueda de complejidad? ¿Con qué razones sostenemos y fundamos, en el arte, en la escritura, en la danza, en el cine, en la arquitectura, nuestras renuncias? Vuelvo aquí a las dos frases de Pasolini y Margarete Duras que había dicho antes. Entonces, efectivamente, sólo en nosotros el mundo es enemigo del mundo, es decir, sólo en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra ideología, la realidad se vuelve hostil consigo misma. Aunque, claro, hay algo fuera de nuestras ideas y de nuestras capacidades para articularlas. Quizás, lo que planteaba Pasolini, lo que estaba lanzando Pasolini, era una advertencia a nosotros. Digamos que estaba diciéndonos que hay formas de violencia con lo de afuera que nos transforman en seres violentos. Que el mundo puede convertirse en adversario de sí mismo cuando lo acogemos con una cierta animadversión, pero que el mundo debe ampliarse con otras estancias, con otras habitaciones, con salones, con zonas al aire libre, cuando asumimos de él y con él su ineludible complejidad. Igualmente, la frase de Margarete Duras, aunque aparentemente relacionada con esa idea de renuncia que les decía antes, habla, yo creo, de una forma de autoría, una afirmación del autor que se produce cuando este, cuando los autores desatendemos los populismos, digamos, cuando olvidamos, entre comillas, cuando un autor olvida que hay un lector fuera esperando. Hay que tener valentía a la hora de escribir. Es, creo, algo que dice la frase de Margarete Duras. Hay que tener valentía a la hora de escribir y a la hora de hacer lugares donde la gente pasa su tiempo. Creo que Pera Riera la tenía y mucha. No solo hay que tener coraje para empezar a decir o para saber cuándo hay que callar. Lo importante, y eso es lo que creo que plantea Margarete Duras, es que hay que sostener los silencios y las palabras. Hay que defenderlos y encarnarlos, aunque ello implique que no nos comprendan, aunque ello conlleve que a veces nos quedemos un poco a solas masticando una cierta incomprensión. Correspondencias, el film que veremos en unos instantes, establece un diálogo entre Moreno, Bernardi y Pera Riera, entre la danza y la arquitectura. Y déjenme hacerles una... Quisiera hacerles notar algo que seguramente ustedes ya saben, que es que el diálogo entre disciplinas artísticas no es nunca, no es sobre todo y no es afortunadamente una conversación tácita. No es una sinfonía siempre agradable o incluso fructífera, sino que en muchas ocasiones es un soliloquio entre dos o tres o varios oyentes que apenas se escuchan. Hace unos años, cuando se puso de moda aquel tema de la interdisciplinaridad, Néstor García Canclini, el antropólogo argentino, publicó un libro que se titulaba Culturas Híbridas. Es un libro que aún mantiene intacta toda su potencia discursiva, yo creo. Si no lo han leído, me permito recomendárselo. Canclini dice en Culturas Híbridas que la historia de la hibridación cultural y por ende la historia de la mezcla, de la mezcolanza entre disciplinas es, primero, es un proceso, no algo que se da, que se puede aislar, que se puede recrear y que se puede objetivizar. No es un punto final. Eso es importante. La hibridación es un proceso. Y por otra parte, la otra cosa que dice Canclini, que creo que sirve para contextualizar también esta película, es que es un proceso que se da entre aquello que efectivamente se hibrida, pero también, o sobre todo, entre aquello que se resiste a hibridarse. Los arquitectos, asistís, aunque iba a escribir, sufrís, de no vosotros, hacia vosotros. Una manía, diría, de la que otras profesiones estamos exentos. Esta proyección hacia vuestro trabajo consiste en, muchas veces, poner en una relación permanente, con una vigilancia perpetua, la arquitectura con diversos campos de trabajo. Las relaciones entre arte, arquitectura, entre arquitectura, lenguaje, entre cine, arquitectura, etcétera, son muy procaces. Diría que son, incluso, una cierta tendencia, un poco postmoderna. Sin embargo, siguiendo lo que decía Canclini, de lo que se trata, al poner en relación disciplinas opuestas, es precisamente qué terceras vías se abren o se cierran, que se une o que se mantiene imperturbable, que no desea mezclarse. Yo creo que la película de Eric y Miquel es brillante desde su mismo título, correspondencias. Digamos porque en él se señala un intercambio y no estrictamente dos monólogos, una transferencia de sensibilidades y no una proclamación, digamos, identitaria entre un coreógrafo y un arquitecto. En ese sentido, es un relato visual que registra ideas correspondidas y aspectos correspondientes también, de cada cual. El filósofo Peter Sloterdijk dice que podemos imaginar la historia de la filosofía desde Sócrates hasta el último pensador que ahora mismo está escribiendo o escribiendo el mundo desde su mesa como una larga carta con múltiples remitentes. Sloterdijk piensa la filosofía como una gran misiva que se escribe a millones de manos a la vez. Esta imagen me parece excepcional por varias razones. La primera porque nos libera de una cierta tiranía de la autoría. Pero creo que esta imagen también es excepcional porque de alguna forma aligera de cierto peso el pensamiento sobre la realidad lo transforma en un asunto leve pero grave al mismo tiempo. Más o menos como es siempre la correspondencia o al menos como era antes de que solo nos comunicáramos por e-mails. la correspondencia siempre decimos siempre decimos cosas solemnes pero al mismo tiempo cosas peregrinas. Y ese es un perfecto o un exacto dibujo del mundo. No voy a extenderme mucho más pero quisiera acabar quisiera decir más o menos aludir al poder y viendo la película quisiera aludir al poder digamos transformador de la sensibilidad que hoy parece en riesgo pero que puede que la sensibilidad sea una de las últimas armas democráticas de las que disponemos. Democráticas en el sentido para todos los públicos. Klugge que es un cineasta al que yo en el que yo he trabajado mucho y que he leído con mucha intensidad y del que hicimos una exposición en La Virreina dice que no se puede medir la eficacia de ser sensibles. Que podemos medir cuánto cuesta un barril de petróleo el precio del tiempo libre los costes de la edad sin embargo carecemos de parámetros para calcular qué nos mejora siendo sensibles. ¿Dónde la sensibilidad contribuye a hacer más habitable el mundo? Ya he dicho que no conocía a Perarriera aunque bueno no es verdad porque coincidimos en una noche en una cena y hoy me lo han recordado no me acordaba. No conocía a Perarriera pero viendo su trabajo creo que se podría decir de él que era un hombre sensible sus dibujos su arquitectura sus amigos así lo manifiestan. No se puede decir eso de muchas personas aunque por suerte sí se puede decir de algunas. También siguiendo a Clugge dice Clugge que mientras haya gente sensible dejando su rastro por la realidad estaremos estaremos o estamos moderadamente tranquilos. Si esto encima amplía el campo de la arquitectura el cine o la danza mucho mejor. Si no recuerden a Margarituras hay que ser valiente con la honestidad aunque no siempre sea comprendida. Y también recuerden a Pasolini no se busquen enemigos y evacúen la violencia que anida en el corazón de cada cual a golpe de sensibilidad. Es decir cuidemos nuestra correspondencia. Muchas gracias. Gracias.